Hola, buenas tardes, mi nombre es Karina. Estuve visitando Barcelona y no me quería ir sin antes recomendarles la criolipólisis médica en la clínica del Dr. Felipe. La verdad que al principio tenía mis dudas sobre qué tratamiento aplicarme, pero luego de un mes he tenido unos resultados maravillosos. 100% recomendable, un equipo súper preparado y como les digo, los resultados son inexplicables. La verdad que los recomiendo al 100% y quiero agradecerles al equipo por tan buena atención. Besos, nos vemos el próximo mes.